Si tú te vas, se va mi vida, pues tú eres lo que vale más en mi existir. Es un diamante para mí tener tu amor, es lo más grande para mi corazón, gracias a Dios es realiza tu amor. Y soy tan feliz. Y si de mí te vas, yo moriré, ya no habría más para alegrar mi alma y mi vivir. Es un diamante para mí tener tu amor, y es lo más grande para mi corazón, gracias a Dios es realiza tu amor. Y soy tan feliz. Es un diamante para mí tener tu amor, es lo más grande para mi corazón, gracias a Dios es realidad. Es un diamante para mí tener tu amor, y es lo más grande para mi corazón, gracias a Dios es realiza tu amor. Y soy tan feliz. Y soy tan feliz. Es un diamante para mí tener tu amor, es lo más grande para mi corazón, gracias a Dios es realiza tu amor. Y soy tan feliz. Y soy tan feliz.